Proyectando la Zona Media En esta semana vamos a enfocarnos sobre los últimos acontecimientos que han pasado Sobre todo en el día de ayer Que bueno, el pan se le descubrió su pastel Ahora no sabemos que es un partido que estaba firmando con los fascistas españoles El día de ayer se dio a conocer esta noticia Es la comidilla de todo el país El presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí incluso le dieron tela de donde cortar Se ha puesto a opinar sobre un partido de ultraderecha Esto realmente es muy malo para el pan Que bueno, una vez más demuestra la poca madurez política que tiene Aclaro que no son los ideales del fundador del pan En este caso Gómez Morín Que en aquella ocasión por allá por los años 30 Decía que el pan estaba hecho para hacer la oposición humanista de México Llegando a la sociedad civil Sobre todo a las necesidades de aquellos tiempos Que era la pobreza, la educación Y sobre todo llevar una razón y una labor social A la gente más necesitada del país De aquellos tiempos Y su competidor en el poder era el Partido Revolucionario Institucional Cuando aquel partido o este partido nació Se llamaba PNR, Partido Nacional Revolucionario Ya sabemos todos Pues prácticamente dirigido y fundado por los revolucionarios Principalmente por Plutarco Elías Calles Que fue el manejador del Maximato Pues en esa época nació más o menos el pan Que fue fundado por el licenciado y estudiante y profesor Después el señor Gómez Morín Pues bien, eso por un lado Le dieron teledón de cortar al presidente de la república Que vaya, que se despachó con la cuchara grande en la mañanera Tirándole a los panistas Pero por ahí, pues luego salió el señor Madero Diciendo que no son mayoría esos personajes fascistas Que siempre ha existido esa corriente en el pan Y él defendió precisamente los ideales de Gómez Morín Eso por un lado Y aparte también en la mañana de hoy Estuvimos con el presidente electo a Río Verde San Luis Potosí Arnulfo Urbiola Román El empresario que trae muchas ganas de servir A lo que es el municipio de Río Verde Pues bien, nos comentaba que ya están listos Que hay algunos detalles como personajes Que ya no son útiles en la presidencia municipal Y tendrán que irse Para darle paso al nuevo proyecto político De Arnulfo Urbiola Román Él les manda una felicitación A todos los medios de comunicación A través de mi persona Para decirles que Pues agradece su profesionalismo El haber llevado Pues toda la información a la ciudadanía de Río Verde Les desea muchas felicidades Y pues que sigamos ahí Que sigan apoyándolo Que hay buenos proyectos también Para la libertad de expresión Y seguramente así será No dudamos ni tantito Que ese sea el camino de Arnulfo Urbiola Román Que vendrá, según él A dar más economía Más fluidez Más industria Más empleo Y vaya que la tiene difícil Con esta pandemia Que no está nada fácil Y nada bien Y también por ahí En el día de hoy El gobernador del estado electo Pues también salió Pues a decir Que va en busca de recursos Con el gobierno federal Alude que hay buen entendimiento Ya por estos días Le estarán entregando La gobernatura del estado De San Luis Potosí A Ricardo Gallardo Cardona Ya se están haciendo Los cambios del congreso estatal La presidenta actual del congreso Vianey Montes Colunga Ya dejará su cargo Para darle paso A los nuevos diputados Que llegarán al congreso Del estado de San Luis Potosí Sobre todo El que interesa Es el del distrito 10 Donde será representado Por el médico veterinario Y su tecnista Ramón Torres García Que dicho de paso Va por la coalición Aunque él se declara panista No debe olvidar Que va por parte del PRI El PRD Y el PAN Así que Pues les deseamos Mucha suerte a todos Y al PAN Caramba Que mal Que mal que Hayan hecho lo que hicieron Firmar la dichosa Carta de Madrid O el convenio de Madrid O como le quieran llamar Este Es totalmente El peor error En la existencia del PAN Y para que se levanten Va a estar muy difícil Ojalá en las próximas elecciones Que bueno Ya serán para Presidente de la República Para senadores Diputados federales Ojalá de veras El PRI vaya con otra Alianza Con otro tipo de propuesta Caramba Todos menos el PAN Quema la alianza La del PRI PAN Y pues para Proyectando la zona media Lamberto Aguillón Nos vemos en el próximo Comentario político